A la hora de la Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes, nombre y medio. Su impresión del partido. Bueno, creo que ha sido un partido bastante frío, en el que no podemos estar contentos siempre que no demos el 100% como equipo, no podemos estar contentos. Ya incluso el resultado creo que no refleja realmente el dominio, en este caso, del equipo que ha ganado, que es la cultural. Se han aprovechado muy bien y de manera muy efectiva de tres errores puntuales nuestros. Y ya a partir de ahí, sin nosotros generar tampoco ocasiones claras de gol, sí que por lo menos teníamos ese empuje, esa gana de querer remontar, esas llegadas, pero eran llegadas, eran ataques, era quizá tener un poco más esa intención de poder remontar, no se veía traducida en ocasiones claras de gol. Y bueno, aunque los jugadores y el cuerpo técnico siempre tengamos la sensación de haber trabajado, cuando no demos nuestro 100%, que lo hemos dado muchos partidos y lo tenemos como referencia, no podemos estar contentos. Entonces hoy creo que es de esos días en los que lo que el peor sabor de boca me deja es saber que aunque sea un 1% más, un 2% o un 5% o lo que sea, de esfuerzo que no hayamos dado o de concentración o de hambre, pues cuando no tengamos eso jamás podré decir que estoy contento. Lo curioso de hoy es que a pesar de los tres goles, los porteros no han tenido tanto trabajo. Un partido que a lo mejor ha apuntado más a 0-0 y mira, tres goles. Así es, ya te digo, yo creo que no he visto ni por nuestra parte ocasiones en las que esos tres tuviesen que intervenir de manera clara, ni Miguel Bañuz ha tenido más intervenciones. Entonces en un partido tan frío como he empezado a comentarte, que en un partido tan frío que al final se dé este resultado, pues es para irte con cara de tonto. Y bueno, pues nos quedan todavía muchos partidos por delante. Creo que debemos de exigirnos más. Nosotros como cuerpo técnico trabajar más y los jugadores cuando estén en el campo, pues si se puede dar otro punto más. También hay que tener en cuenta que el equipo delante tiene lo que tiene, que tiene que trabajar defensivamente y luego tener un puntito de suerte, pero hoy para tanta posesión que se ha tenido, apenas se ha generado en la última ocasión, el último pase, ¿qué es lo que ha fallado ahí? Bueno, es un día en el que incluso tratamos de hacer un planteamiento todavía más ofensivo, tener los jugadores con más pie dentro del campo, tratar de, con ese tribote, con Molina, Llorente y Borja, pues tratar de tener más el balón, con Jime, con Raúl. Y bueno, no es fácil. Al final tienes enfrente de un equipo que es simplemente, creo que, y no simplemente, la simpleza aquí es donde está la dificultad, ¿no? El hacer las cosas de manera muy correcta. Se han sabido defender muy bien en la segunda parte. Nosotros, a pesar de buscarles muchas veces la espalda, lo conseguíamos, pero nos faltaba ese último centro o ese último remate. Entonces, pues bueno, nunca va a ser fácil, a pesar de nuestras intenciones, poder materializarlas en los partidos, ¿no? Tenemos equipos enfrente que son muy buenos y a partir de ahí, pues bueno, el fútbol no va demostrando cada domingo que en el momento en el que no andemos finos en cualquier error puntual, pues los equipos tienen la calidad suficiente como para aprovecharse de esos errores. Gracias, mister. Gracias.